Canal Capital presenta Especiales Elecciones 2014 Somos la opción Muy buenas noches, bienvenidos a la controversia Transmite Canal Capital, un programa de su franja de opinión Con temas siempre de la coyuntura, con temas nacionales, temas locales de Bogotá Y le hemos dedicado ya mes y medio, semana tras semana A analizar las elecciones Lo hicimos con los protagonistas de las elecciones Con los candidatos a Cámara por Bogotá Para privilegiar la opinión de estos candidatos sobre la ciudad Y luego trajimos a varios candidatos al Senado Que tenían mucho asiento con Bogotá, mucho que ver con Bogotá Pero este último programa, este programa de cara a las elecciones ya del domingo A solo pocos días de esas elecciones Quisimos traer analistas, encuestadores O personas que trabajan en la vigilancia electoral O que escriben columnas sobre el tema electoral Para ver lo que va a ocurrir Ya desde el lado del análisis y no del lado de los protagonistas Y hoy tenemos una mesa muy especial Unas personas que tienen muchas luces sobre lo que está ocurriendo Uno, quizás, el encuestador más exitoso O el nuevo encuestador del país que ha sido presentado Ya en muchos de estos programas y que tiene un gran protagonismo como encuestador Es César Caballero de Cifras y Conceptos Muchas gracias por acompañarnos León, buenas noches y muchas gracias por la invitación Tenemos a Alejandra Barrios que dirige una misión La misión de observación electoral Ya hace varios años viene haciendo esta labor tan necesaria Los riesgos en elecciones Tiene una mirada ya más de qué pasa en el conjunto del mundo electoral Y los temas, los riesgos, los problemas que tienen las elecciones en Colombia Muchas gracias, Alejandra León, un placer estar en tu programa como siempre Marta Ruiz Marta Ruiz es columnista de Semana Online También de su consejo editorial Y escribió una columna de estos días La última columna muy dura Bastante crítica del escenario electoral Por aburrido, por falta de propuestas Pero, bueno, dijo De todas maneras hay que votar, hay que ir Pues la trajimos para que vea esa visión tan pesimista y dura Sobre las elecciones Gracias, Marta Para que se desahogue, listo Bueno, que se desahogue Juan Manuel Ospina, que viene haciéndole seguimiento a esto en sus columnas Que estuvo, pues, ha sido también protagonista de la política Fue senador, fue director del INCODER Secretario de Gobierno de la Ciudad de Bogotá Y ahora está como académico y como analista Y muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos Gracias, León, por esta oportunidad Y buenas noches Vamos a hacer un contexto sobre Qué es lo que se juega en conjunto Todas estas elecciones Y luego venimos al debate Hay campañas en el Senado que están por encima de los 3 mil millones de pesos Compra y venta de votos Tienen que ver con conflicto armado en algunas zonas En las cuales puede haber ciertas intimidaciones Una de las principales motivaciones No es el proceso de la OANA Como uno creería Y como se discutía en los medios Y precisamente lo que vemos Es un vacío En entender En que nosotros Y las campañas políticas Entiendan cuál es la principal motivación De los ciudadanos Para definirse por uno u otra opción La importancia que tienen las actuales elecciones Al Congreso de la República de Colombia Radican su interés En entender Las transiciones políticas Que vive el país Ya que en la contienda electoral Se involucra no solo el tema De la incursión de las FARC A la política Sino que también Incluye la reelección Del presidente Juan Manuel Santos Yo creo que estas elecciones Son básicamente Unas elecciones De las que antes llamaban De mitaca Porque es de mitad de periodo Hoy en día con la reelección Los periodos no son de Cuatro años Sino de ocho Y estas son las elecciones De mitad de camino Donde hay una evaluación Sobre qué tan bien va el gobierno Y qué tan mal va Para los electores La misión de observación electoral MOE En su mapa de riesgos electorales Alerta de manera temprana El compromiso En el que las autoridades electorales Deben centrar la observación Y garantizar la responsabilidad En el control de los asuntos políticos Relacionados con la legalidad Los mapas de violencia Y orden público Presentan una reducción Desde el año 2010 Del 7% Frente a 2011 Del 13% La intensidad del riesgo También sigue disminuyendo En los niveles medio y extremo Mientras que el riesgo alto Se incrementa un 77% Sin embargo El 35% De los municipios del país Siguen presentando riesgos Por factores de violencia La Fundación Paz y Reconciliación También presentó su informe Para las elecciones 2014 La investigación Se centró en los departamentos De Arauca Casanare Santander Valle del Cauca Sucre Cesar La Guajira Bolívar Magdalena Y Córdoba Donde se encontró Que Bolívar Es el departamento Que agrupa A los 16 políticos Con la mayor cantidad De elegibles Con posibles vínculos Con fuerzas ilegales En segundo y tercer lugar Se ubicaron Magdalena Y Cesar Hay tres tipos de riesgo Financiación ilegal De campañas Exceso en los topes De gastos De campañas Y sobre todo El tema de corrupción Electoral En registradurías Participación indebida De funcionarios En política Y obviamente En caso de Valle del Cauca Están obligando A la gente A llevar listas De 50 personas Para decidir Por quién van a votar Y si no son expulsadas De su trabajo Echadas Un riesgo Es no salir a votar Porque no haciendo esto Y no ejerciendo Nuestro deber Como ciudadanos Podemos estar alimentando Una política Que no necesariamente Es transparente La amplia mayoría De la gente Estamos hablando De fácilmente 60% de la gente Tiene mala imagen Del Congreso de la República No sienten Que los representen De ninguna manera El estudio realizado Por Congreso Visible Arroja que el 68,5% De los legisladores Quiere continuar Con sus curules De los 165 representantes A la Cámara 116 aspiran A quedarse Y de los 102 senadores Elegidos hace 4 años 67 quieren La reelección Sin embargo Desde los años 90 Hay una constante tendencia A la llegada De nuevos nombres Motivo Que influirá también En la salida De algunos parlamentarios De los partidos Y la llegada Del uribismo Los partidos pequeños Además de tener el reto De pasar el umbral Legislativo Para el Senado Del 3% Que equivale A unos 480 mil votos También se tiene En cuenta La opinión Del registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez Pues el cálculo De la participación En unos 16 millones De votos Reafirmará Los grandes esfuerzos Que deberán hacer Para mantenerse El polo democrático Cambio radical Mira Así Entre otros Hemos medido Las cabezas De listas De las 2, 4, 6, 8, 9 Listas principales Que están inscritas Al Senado De la República Para este año 2014 Y ahí vemos Que hay 3 tipos De personajes Álvaro Uribe Vélez Y Horacio Serpa Que son los De estas 9 cabezas De listas Que hemos medido Son los más ampliamente Conocidos Estamos hablando Que los conoce Entre el 70 Y el 90% De la gente Y gozan en general De muy buenos niveles De imagen Entre la población Luego vienen Antonio Navarro De la Alianza Verde Y Carlos Fernando Calán Por cambio radical Que son conocidos Por más o menos La mitad De los colombianos Nuevamente Con niveles De popularidad Positivos Pero con un nivel De conocimiento Mucho más bajito Y los demás Candidatos Que encabezan Las listas Para Senado Por Polo Democrático Jorge Robledo Por el partido Conservador Roberto Gerlein Jimmy Chamorro Por la U Gloria Díaz Por el Mira Y Ángel Alirio Moreno Por reducción ciudadana Pues son desconocidos Para por lo menos El 70% De la gente Cifras y conceptos Ha revelado En su última encuesta Elecciones al 2014 Las siguientes cifras Con un 54% De favorabilidad Álvaro Uribe Encabeza la lista Pero continúa Con un 36% De desfavorabilidad Mientras que Jorge Enrique Robledo Del Polo Democrático Mantiene una imagen Favorable Del 42% Horacio Serpa Un 39% Y Juan Manuel Galán De 39% Es así Es así como El partido Con más opciones De llegar al Congreso Sería el Liberal Con 14% El resto De los votos Serían para el partido De la U Con un 13% 12% Con el Uribismo El 6% Con el Polo Democrático El partido Conservador Con el 5% Alianza Verde Con el 4% Y Cambio Radical Y Mira Con un 3% Un nuevo partido Que entra al escenario Que es el Centro Democrático Y unos partidos Conservadores Y de la U Que parecieran Cada vez más débiles El gran reto Va a saber cuántos senadores Va a tener el Centro Democrático Y lo tercero Pues va a ser una reelección De las viejas estructuras políticas Casas políticas Etcétera Estamos en la controversia Transmitiendo en directo Desde Canal Capital Un debate De análisis Sobre lo que ocurrirá El próximo domingo En las elecciones parlamentarias Y esta elecciones Esta campaña arrancó Arrancó antes de lo previsto Se está haciendo campaña Hay grupos políticos Que están haciendo campaña Prácticamente desde hace un año Y arrancó con una cosa Que era Más o menos Lo que analizaba mucha gente Era Va a haber una revolución electoral Esto va a cambiar El mapa político Aquí llegó Uribe Y va a transformar El escenario político Y se decía también Que la paz Que después vino Como un ingrediente nuevo También iba a impactar El mapa político Que lo creíamos Incluso muchos No parece ahora Como tan cierto ¿Cuál es el análisis? Ya se ha hecho Una previsión Desde cifras y conceptos De lo que va a ocurrir El domingo Lo que va a salir Es tan grande el cambio ¿Dónde se expresa ese cambio? Eso como una primera cosa Para analizar ¿Cómo va a quedar El mapa político En las El próximo domingo? Y si realmente Se produjo Esa revolución electoral O fue el parto De los montes Que es Bueno Se anuncia un gran cambio Y luego no hay nada Nosotros desde octubre Venimos preparándonos Con una medición De 2.500 encuestas Cada mes Son 5 mediciones Son 12.500 encuestas En donde fuimos Recogiendo información Abierta y espontánea Sobre las personas También hicimos Entrevistas Para entender Que en esta campaña No solamente participa La opinión pública Sino también las estructuras Y hemos generado Un modelo estadístico Que nos permite Hacer un Ir creando datos Robustos alrededor De opinión Y alrededor de estructura Miramos lo que sacaron Las personas Que compiten de nuevo En el 2010 E hicimos un modelamiento Que nos permite A nosotros Decir que hay un listado De 70 personas Con alta probabilidad De ser elegidos senadores Y un listado de 50 Que se pelarían Las otras 30 curules En ese contexto Lo que nosotros encontramos Es que va a haber cambios Va a haber cambios No dramáticos Nosotros hemos venido Estimando Por ejemplo Que el tema del uribismo A mí me han tocado Varios debates Con Paloma Valencia Con Alfredo Arangel Donde ellos dicen Que van a sacar 36, 34 senadores Yo realmente Los números No me dan para eso Nosotros estamos diciendo Que como mínimo Van a sacar 12 Y probablemente Saquen 16 Digamos están en esa pelea Recuerde León Y compañeros del panel Que las reglas electorales Colombianas Implican poder calcular El número total De votos válidos El umbral La cifra repartidora El número de votos De cada lista Y el ordenamiento Al interior de ellas Yo lo que creo Es que los tres grandes partidos De la unidad nacional Que son el partido liberal El partido conservador Y el partido de la U Van a mantener Un bloque importante Y luego vendrá El uribismo Y luego los otros partidos Pero dejarlo en cuarto lugar Pues es lo que están dando Los números Se está disputando El cuarto lugar Con el partido de la U Porque me impresionó Que un político De esos De esos manzanillos Pesados Que hay en el país Que es Fabio Valencia Aún Ya se arriesgó Él A decir Que iban a sacar 25 senadores En la En las próximas elecciones Eso me llamó Mucho la atención Ustedes De la mueve ¿Qué? Pues yo la verdad No Pues pongo Mucho cuidado Pero poca atención Frente a los cábalas Que hacen las diferentes Organizaciones políticas Inclusive con César Estuvimos la oportunidad De estar en un panel Donde Cada uno De los que estaba Ahí sentados Iba a sacar Más o menos Entre 35 y 40 senadores Todos eran 200 Exactamente Entonces Un senado de 200 Y pues bueno Entonces Digamos que Estudios estadísticos Juiciosos Como los que Se hacen desde cifras Y conceptos Creo que Para menos Le va dando Un panorama De cómo puede estar Conformado El senado De la república No deja llamarme La atención Los resultados Que le da A César Porque en las elecciones Del 2010 Se presentaron Tres organizaciones Políticas De las cuales Quedaron 8 Con personería jurídica Hoy tenemos 8 partidos Políticos Que se presentan Que son los mismos Bueno El PIN Con cambio De nombre Con cambio De nombre Opción ciudadana Y un grupo Significativo De ciudadanos Y de acuerdo Al estudio Que hace Cifras y conceptos Pues entran todos Los 8 Más uno más Entonces Indiscutiblemente Eso si va Si genera Unos cambios Dentro del congreso Aquí aparece Una nueva oposición Y Colombia No está acostumbrada A una oposición De derecha Y aquí vamos A tener una oposición De derecha Y vamos a tener Además Y esperemos Que entre El otro lado De la balanza También Una oposición De izquierda Y eso en el congreso De la república Creo que en principio Lo voy a calificar Para dejar a los que siguen De interesante Para ya entrar Después En el tema Juan Manuel ¿Usted cómo ve La composición Del nuevo congreso? A ver Yo anotaría Allí Tres elementos Uno Es que yo creo Que vamos a asistir Ya a un Pasar un poco La moda Perdón En la expresión Del uribismo Yo creo que ya No es esa fuerza Que fue Y empieza a librar Más bien Un combate De resistir Que me parece Significativo Y ese es un cambio Un cambio De fondo En la política Toda en la dinámica Política Que habíamos conocido En los últimos Diez años En segundo lugar Me parece Que ya es clarísimo La reunificación Del partido liberal Pues ese día Si suma Vuelve El partido liberal Es el gran partido En términos electorales Al menos En el país Veo a los conservadores ¿Reunificación Es cambio radical? Son las tres El partido liberal Como tal Cambio radical Y la U Porque es que La uribista salió Lo que quedó En la U Ya son los liberales Que se habían ido Un partido conservador Peleando Para no perder Más posiciones ¿Cierto? Y un poco Yo creo que En la misma situación Estaría Pues Una izquierda Que también A veces Es un poquito Heterogénea Porque es que Decir que Los verdes Todos son izquierdas Es complicado Digamos Una opción Democrática ¿Cierto? Que creo que Ya les pasó El susto Que tuvieron En un momento dado De que no iban A alcanzar El umbral Yo creo que El umbral Lo tienen garantizado Pero no van a ser La revelación Digamos De la De la De estas elecciones Yo creo que La revelación Es que El uribismo Empieza ya Definitivamente A descender Y se consolidan Las fuerzas liberales Que van rumbo A la unificación Un Germán Vargas De vicepresidente Tiene entre otras Un impacto En ese proceso Que creo que Era uno De los grandes sueños Del presidente Santos Este y la paz Ya Creo que el domingo Ya puede decir Saqué el primero ¿Sí? Marta Bueno Yo sí le creo A las cifras De César Yo creo que Esas cifras Primero porque Creo en las cifras Y segundo porque Me parece Que eso es más o menos Lo que uno ve En el ambiente Que va a pasar Creo que Desde la lectura De las estructuras Porque creo que El voto de opinión Es un voto Que en este momento También está Un poco como yo Confuso Y un poco Que no quiere No hay una opción Clara para el voto De opinión Yo creo que El voto de opinión Está desconcertado En este momento Entonces lo que uno Puede hacer en el análisis Es de las estructuras Y creo que se parece Mucho a lo que dice César Me parece que Esta es una campaña Y un congreso Que es rancio Huele a rancio A viejo ¿Sí? Hasta Los que encabezan La lista Son la foto De hace 20 años ¿Cierto? Serpa Navarro Uribe Es una foto vieja Es una campaña Donde no nos han vendido Ninguna esperanza O sea Hace cuatro años Está la esperanza De los verdes Hace ocho años El polo Fue una esperanza Hoy en día No hay una esperanza Nadie nos está vendiendo Una idea nueva Lo nuevo que es el centro Democrático Es lo más viejo Digamos lo más regresivo Digamos políticamente Para el país Entonces es una campaña Que se Digamos un congreso Que se va a elegir Con un clima Yo creo que muy Muy desesperanzador Y con un gran divorcio Entre los políticos Y la opinión pública Yo creo que Lo que ha mostrado La opinión Es que no encuentra En los canales De la política tradicional Una expresión De cambio Y entonces Se ha ido a la calle Esa manifestación Y a otras manifestaciones Sin duda Si el escenario Es el que pinta César Si se reconfigura El tema De la oposición Y yo creo que Ahí el gran reto Va a ser Para esa gran Alianza Alrededor del partido Liberal Es hacia donde Se van a inclinar Las coaliciones Si hacia Hacia la derecha Representada en Uribe O hacia la izquierda Y yo creo que De eso va a depender Mucho esa gran agenda Que le espera Este congreso Que es la de la paz Si vamos a ver Que paz es la que Vamos a hacer realmente No los acuerdos De La Habana Sino la paz Que va a salir Del congreso Porque realmente El modelo de negociación De La Habana Es un modelo Que le deja Al congreso Y al desarrollo Legislativo Y político Del país Mucho Mucho que hacer Y el congreso Va a ser crítico Entonces yo creo Que ahí lo que haga El presidente Y su bancada Y hacia donde Incline las balanzas Va a ser muy importante César Esta semana Hemos hablado mucho Del voto en blanco Y la importancia Del significado Del voto en blanco Porque ese voto en blanco Es la primera Pregunta que siempre se hace Segunda pregunta Es Va Ese voto en blanco Va a persistir Ya a la hora De las elecciones Y si persiste Bueno ¿Qué significa Eso es la democracia? Nosotros hemos Hecho dos análisis Distintos Uno El voto en blanco En la elección De congreso Y nosotros creemos Que no va a ser Tan importante Va a haber una votación Importante Pero no es tan dramática Finalmente hay 809 Candidatos Hay candidatos Para todos los gustos Hay candidatos Para la izquierda Para la derecha Hay candidatos Para los animalistas Hay candidatos Hay candidatos De nicho Que le ofrecen Donde yo creo Que el voto en blanco Puede ser muy importante Es en la primera vuelta Porque en la primera vuelta Nuestras encuestas Está marcando En la última El 27% Y nosotros le hicimos Un zoom a eso Es decir Solo a las personas Que contestaron Que querían votar en blanco Les preguntamos Venga ¿Y eso qué significa? El 42% Dice que es La expresión De su inconformismo Con la democracia colombiana O sea Eso es O sea Eso es una Una pregunta Muy 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 importante Les presentamos Varias opciones Y de las que salen Más bajitas Es porque Por ejemplo El tema de la reelección Yo soy de los opinadores Que decíamos Es que este país No es reeleccionista Lo que yo estoy viendo En la encuesta Y hemos hecho varias veces La pregunta No hay un rechazo Grande a la reelección Lo que hay Es un descontento Grande con el sistema Democrático Hay un descontento Grande con los partidos Políticos Y con que la gente Dice que no se siente Representada por los políticos Eso es básicamente Lo que nos está contestando La gente Que dice que va a votar En blanco Alejandra Ese Para ustedes Que observan Digamos Las elecciones Desde un ángulo De fenómenos En la manifestación De la gente Esto del voto en blanco Que han percibido Desde la misión Mira Creo que Lo hemos visto Rumpir con mucha fuerza Y si hay una sensación Y si hay unos comentarios Muy fuertes Frente al rechazo Del Congreso De la República Que creo que además Es completamente Comprensible El Congreso De la República No puede esperar Comportarse De una manera Ser completamente errático En la discusión Del matrimonio igualitario Ser completamente errático En la discusión De la reforma A la educación En la reforma Tributaria Igual El desastre De la reforma A la justicia Y esperar Que los ciudadanos Se comporten De una manera Diferente O los lean De una manera Diferente Y sin embargo Es muy importante Tener en cuenta Que el efecto Del voto en blanco En Congreso De la República Es muy diferente Al de presidencia De la República Y esa diferencia Hay que tenerla en cuenta No solo Porque hay un importante Número de candidatos Donde hay varios Muchos Muchos además Que pueden representar Una renovación Una protesta Un cambio Una señal de cambio Al Congreso Sino que Queda una regla perversa El Congreso No elegirla Contra sí mismo Las mayorías No elegirla Contra sí mismas Y es que si gana El voto en blanco Que tiene que ganar Además en mayoría absoluta Quienes están obligados A presentar Nuevas listas Con nuevos candidatos En la elección Que se repite Son aquellas Organizaciones políticas Que no pasan El umbral Salgámonos Del escenario Que plantea César Donde dice Todos pasan El umbral Digamos Que no pasan El umbral Los partidos Más pequeños O partidos Que pueden ser De la oposición Son esos Donde los liderazgos Son más difíciles De construir Los que tendrían Que renovar Completamente Las listas Si nos quedamos En el escenario De César Podríamos A ir A una segunda elección Con las listas Tal cual Como están Porque en la medida En que todos pasan El umbral No es necesario Que los que pasen El umbral Modifiquen Las listas Que se presentaron En la primera elección En presidencia De la república Eso no funciona así Todos los partidos Tendrían que volver A escoger Nuevas fórmulas Presidenciales Presidente Vicepresidente E iríamos Y iríamos Una nueva elección Con otras normas Entonces Es muy importante Pensar Que el ciudadano Sepa Cuál es el efecto Que va a tener Su voto en blanco Pero pues obviamente El voto en blanco Tiene poder político Tiene valor político En este país Y es un valor político Que se ha defendido Desde la sociedad civil Y pues los ciudadanos Que desean votar en blanco Pues ahí está Como una opción En las urnas Que cuente Y debe ser bien contado Pero Ahora hay estructuras Gente organizada Promoviendo el voto en blanco No es una cosa Solamente espontánea ¿De dónde vienen Esos grupos? Mira normalmente Son grupos De nuevas ciudadanías Son grupos Que han manifestado Una inconformidad Frente al ejercicio Y un rechazo permanente Frente a ese ejercicio De la política Que pasa en el Congreso Más por las relaciones Clientelistas Y por los intereses Particulares Que por los intereses públicos Y ahí encontramos Desde movimientos De gente Que se suma Desde los animalistas De medios De la comunicación Normalmente Son movimientos Que se han movido Mucho Desde la crítica Y el rechazo A ciertas actitudes políticas Vamos a una pausa Y volvemos Nuevamente Con el debate Estamos en un especial De elecciones En este caso Todo el canal Esta semana Lo va a dedicar Día por día En los programas De opinión A discutir Con los candidatos Sobre las elecciones Sobre los proyectos Que llevan Al Congreso En especial Sobre Bogotá Nosotros hoy Estamos haciendo Un análisis De lo que va a ocurrir Estamos sacándole punta A lo del voto En blanco Que en las encuestas Aparece muy alto Aquí hoy En la conversación Que no va a ser tan alto Alto en presidencia Pero no en Congreso Congreso va a ser limitado Pero una cosa Que decía Marta Que en su columna Que a mí siempre Me llamó mucho la atención Que la repite ahora No es también Hay una crisis De liderazgo Grande En el país Casi Nunca se ha presentado Esa situación Es una sensación Que tengo yo Con Manuel A ver Yo creo que Podría decir Que la comparto Por dos razones Una Porque Y tú lo decías Al comienzo Había siempre La idea De que éstas Se iban a hacer Unas elecciones Muy definitivas Porque la tarea Que le espera Al nuevo Congreso Dentro de la lógica Del desarrollo De las negociaciones Lo coloca Con una responsabilidad Como hacía Muchos Decenios No tenía Entonces uno pensaba Que la gente Se iba a movilizar O no se iba a movilizar Porque iba a ser Un Congreso Muy definitivo Pero aparentemente Ese mensaje No ha pasado O ha sido anulado Por Una falta Así como de Como de figuras Convocantes ¿Sí? Tanto Del lado del sistema Como del lado De la De la oposición Y no hay novedades En política Tienen que haber Novedades Yo aquí tengo una posición No, no Estamos Yo creo Que nosotros vamos a tener Una comisión primera En el Senado De lujo Una comisión Donde va a estar Robledo Donde va a estar Uribe Donde va a estar Navarro Donde va a estar Serpa Vivian Morales Galán O sea Va a haber una serie De figuras Y yo creo Que las discusiones El nivel de la discusión De este Congreso Va a ser mucho más alto De lo que hemos venido viendo Algunas personas Pueden criticar Y decir Es que no hay una gran renovación Pero es que Vean Yo les voy a decir una cosa Un Congreso Como el que vamos a elegir Va a tener una serie De figuras Muy importantes Y yo creo Que eso le va a dar Poder al Congreso Y ojalá Que obligue al gobierno A presentar mejores proyectos De ley Porque ha sido bastante posible Va a haber jefe Yo creo que va a ser Muy bonito ¿Quién compra un Navarro Con una tostada con mermelada? Eso no aguanta Es decir Oye ¿Quién se le devuelve a Uribe Con una notaría? Nadie Uribe no va a voltear Ni con media notaría Ni con fin De los que están mencionando Ya todos están allí Básicamente No No todos estos Que te estoy diciendo Con la excepción de Robledo No están en la comisión Primera de hoy En la comisión de primera De hoy No están La comisión primera Que va a haber Yo les digo Ojalá los medios Le den Ahí la va a haber Una discusión De muy alto nivel Porque todos ellos Pueden tener ideologías distintas A unos me pueden gustar A otros no Pero todos ellos Son hombres trabajadores Hombres que van a aportar ideas En una discusión Ahora Yo quisiera retomar Retomar algo Si los cálculos de César Son acertados Un 5% De voto en blanco No es No es una cosa despreciable Sería quizás Primera vez Que un voto en blanco Para el Congreso Se manifiesta tan alto Y yo creo que eso No hay que perderlo de vista Y estoy de acuerdo Que va a haber Individuos Muy importantes Pero las colectividades No jalonan En este momento Esperanzas Ni proyectos colectivos Lo que dice César Que es la crisis Del propio sistema Democrático Y de representación Yo creo que eso Es muy crítico Porque eso no es sostenible O sea Hasta donde es sostenible Que tenemos unos muchachos De muy buen nivel En una comisión Primera Pero el sistema político Lo tenemos fracturadísimo Y lo tenemos Con un problema Digamos De bancarrota Ideológica Muy grande Y yo creo que los partidos En este momento Están en una situación Que realmente Ya casi se resignaron A ser empresas electorales Donde hay muy pocas posibilidades Para la gente Que no tiene Digamos Cómo competir Con la plata Por ejemplo Que se necesita Para salir elegido Hoy en día En un congreso La gente Que se pueda apoyar En voto en blanco Pues tiene En voto de opinión Tiene algunas esperanzas Pero yo creo Que no aguanta El sistema De partidos Que tenemos En este momento Digamos Un examen Realmente De la ciudadanía Yo tengo Una hipótesis Sobre un tema Que es Amigable derecho De réplica No, no Es una cosa Muy concreta Yo a lo que le apuntaba Es que yo no estoy sintiendo Que el país Este Como en el Viendo en ese congreso Que va a elegir El gran congreso Que requiere Los momentos Que le vienen Al país Primer punto ¿Cierto? Segundo punto En todo congreso Son Treinta Veinticinco Personas Muy notables Y el resto Votan Disciplinadamente Aquí eran Diez Más o menos Sí Estoy siendo Generoso En la cuestión ¿Cierto? Y en tercer lugar Aunque sean Individualidades Muy fuertes Si no hay Un respaldo De partidos Y un respaldo De opinión No creo Que pueda tener Mucho El éxito Digamos O la responsabilidad Que el país Se está reclamando Pero igual Digamos No, no Era simplemente Un comentario Está bien Pero vea Quiero decir una cosa Yo sé que El congreso colombiano Esto era un desorden Mucho más Complejo Yo hoy lo que creo Es sin que sea perfecto Sin que yo diga Que sea el mundo ideal Creo que ha habido Un mejoramiento Y creo Que por lo menos En la comisión primera Vamos a tener Una comisión primera De lujo Que va a hacer Unos debates Y un estudio De los proyectos Muy serio Es lo que quiero decir Y pongo un ejemplo Creo que Excepto Partido de la U Y excepto Creo que Partido Conservador Yo veo unos jefes De bancada Jefes Es decir Unos jefes Es decir Es muy diferente Y yo creo que Uno lo tiene que poner Sobre la mesa Es cuando habla Gaviria Simón Gaviria Como jefe En este congreso A cuando hable Serpa Como jefe Es decir Cuando la respuesta Al debate Que ponga El senador Álvaro Uribe La haga Antonio Navarro Y después salga Serpa a hacerla Ahí todo el mundo Entender Que hay unos jefes Que toca quedarse callados En determinados momentos Y creo que vamos a empezar A ver Cosas muy interesantes Como estrategias Para los debates Estrategias Es decir Quienes hablan primero Quienes después Cuáles son los temas Y cómo se hacen Esos ejercicios De control político Pero lo que no A las situaciones Que eso no lo ha mostrado La campaña Puede que se refleje Eso tiene razón Y no lo ha mostrado La campaña Por una hipótesis Que yo tengo El tema central Que está O que debía O que está En el ambiente Es la paz Nadie Nadie Se atreve A defender La paz Con un discurso De contenidos Nadie Ha salido A dar un debate Sobre contenido Yo le oigo Al comisionado De Pasa Sergio Cuando ya le está Explicando en privado Lo que hay En los debates Va a haber Unos grandes cambios El tema De la participación Política Ya se aprobó Una cosa robusta El tema agrario Ya se aprobó Una cosa Que es importante Eso no es Lo que se está Debatiendo En el país Las campañas Son pobrísimas Porque la oposición De derechas Que tiene una crítica Tampoco Tampoco realmente Frente a eso Ha tenido un argumento La impunidad De que no se puede El tema central Es la impunidad O la participación Política Pero también Una oposición Sin mayores argumentos Entonces El tema central Sobre ese No hay debate Es que la campaña Se fue por otro lado ¿Por dónde se fue La campaña? Se fue primero En un nerviosismo Del 3% Del umbral En un nerviosismo Entonces Se les fue Noviembre Diciembre Viendo a ver Cómo armaban Las listas Porque es que Además Y empezó siendo 490 mil votos Eso asusta Eso asusta Y mirar unos partidos Viendo cómo logran De pronto hacer alianzas Porque eso sonaba Muchísimo 490 Hoy se está hablando De 390 400 mil votos Después Arme el orden Porque excepto Las listas cerradas El mayor competidor No es el otro partido El mayor competidor Es el mismo De la lista Entonces yo necesito Poder ganarle En votos Y volverme El jefe En mi lista Para poder tener Después la presidencia Del senado O la presidencia De la cámara Y ver cómo nos repartimos Las presidencias De las comisiones Porque es a voto Limpio Que se las reparte Y finalmente A ver cómo Logramos financiar Unas campañas políticas Que como dice Marta Lo peor que le ha pasado A este país Que no ha encontrado Un mecanismo Para poder ver De verdad Cuánto se gasta Ni monto Ni origen Ni destino De los recursos Se la pasaron En diciembre Fondeándose Viendo a ver Cómo conseguían Más recursos Porque el otro Consiguió más Y está invirtiendo más Y los temas Se fueron por los lados Los temas Falta debate presidencial Espero que en el debate Presidencial Que no parece Que hoy no parece Se puedan empezar A poner temas De política En serio Hablar de política Sí, pero por los candidatos Que tenemos No va a ser muy No va a ser Mucho No va a ser 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 Téngale algo De fe Téngale algo Sí, exacto Esperemos algo Porque si no Si no nos da sueño Una segunda parte Lo que se ve Lo que se ve No va a haber Un debate Muy interesante Pero ya hemos Todas estas rondas Pero ahora vamos a entrar Por los riesgos Ahí empieza Como protagonista De los riesgos Riesgos de fraude De corrupción Riesgos de violencia Riesgos de parapolítica Riesgos de alianza Con ilegales ¿Esta campaña Difiere de las que ha venido? ¿O se mantiene la misma? ¿En qué difiero? En que se mantiene En la misma línea De lo que hemos vivido Que es dramático En el 2002 2006 2010 En muchos sentidos Además León Que con Digamos Cuando ustedes Hemos trabajado El tema De los mapas De riesgos Electorales En la mesa técnica En estas elecciones Cuando presentamos El ejercicio De riesgos Ha sido muy claro Que se han venido Transformando Los riesgos De las últimas elecciones Y ha pasado El tema De la violencia Que era lo que Atraía La principal luz A ser Los riesgos Indicativos De fraude electoral Tenemos que Como un poco Para ahorrarme Toda la vuelta Y como toda la explicación De qué es lo que Está pasando Con los riesgos Indicativos De fraude electoral Se está incrementando En todo el país Tiene seis zonas De manera particular Pero cuando uno Ve el mapa Hay unas zonas Que a uno le llaman Muchísimo la atención Los riesgos Están corriendo Hacia el Pacífico Están cogiendo Lo que es el suroriente Del país Que antes no aparecía Sino en los temas De violencia Es decir Por presencia De la guerrilla Por presencia De Bacrin Etcétera Y todo lo que es La Guajira Que es importante No olvidarse La Guajira Catatumbo Y Arauca Pero en últimas ¿Qué es lo que Permite ese tema De riesgos electorales? En estas elecciones Y yo creo que ahí Sí sería fingir Demencia a todos Si después no damos Una discusión seria Del tema de financiación De las campañas ¿Qué es lo que está pasando Con la financiación De las campañas políticas? Eso ha sido Como una burbuja Inmobiliaria Que llegó un momento En que se reventó Y todo el mundo Se quebró Con la financiación De las campañas políticas En estas elecciones Nos está pasando Una burbuja electoral Los precios De la campaña Están subiendo A unos niveles Tan insostenibles Que eso se va a terminar Reventando Y no va a aguantar Eso es lo que No permite la renovación Porque si yo no Pertenezco Como candidato A una casa Política electoral De un departamento Con unos votos Que puedo contar Uno a uno O si no soy Una figura De opinión Muy reconocida No puede entrar Al ejercicio De la política Porque el costo No me lo permite Yo quisiera decir algo Y es Es la reflexión Quizás la hacías Vos en tu columna León En semana Es el fracaso De este país Para lograr Desarticular Las estructuras Mafiosas En la política O sea Llevamos Cuanto Ocho años De parapolítica De políticos En la cárcel Que desde la cárcel Siguen poniendo A la tía La abuelita La esposa El hijo O sea La cárcel Resultó inocua Inocua Para derrotar Esas mafias De la política Y me parece Que eso también Merece una reflexión Mucho más profunda Porque Porque no es posible Que la gente Siga eligiendo Los mismos Y que Yo conozco regiones Y hablo en particular Por ejemplo De Sucre La misma Guajira Donde no hay competencia Posible O sea Eligen a los mismos Porque es que no hay competidores Porque los competidores No pueden existir No hay espacio Ni económico Ni político Ni social Entonces yo sí creo Que eso Nos va construyendo Una Así Elijamos un congreso Una ficción De democracia Que todos sustentamos Como que esa es la democracia Cuando en realidad no Vamos a hacer una pausa Y volvemos Este debate Muy interesante Ya sobre Sobre este tema Como El tema sucio De la política El tema feo De la política Bueno estamos aquí En un programa especial Del canal capital Y va a ser toda la semana Estos programas Dirigidos A las elecciones A las elecciones parlamentarias Con el ánimo Dice el canal De que La Teleaudiencia Y los Los ciudadanos De Bogotá Tengan una información Ojalá lo más cabal Tengan criterios Para votar Por sus candidatos A cámaras Y por sus candidatos A senado Y también Vayan preparándose Para las elecciones Presidenciales Ese es el sentido De esto Y estamos hablando Del tema De los riesgos Dice Alejandra Que Riesgos Vamos Transitando De unos riesgos Más 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 Duros Que hubo De violencia A unos Riesgos De fraude Y de intervención De mafias En la política Y el centro Es el tema Digamos Financiero Dicen Se dice Que hoy en día Digamos Las campañas Que no tienen Nada que ver Con opinión De que no son Políticos Que tienen Una figuración Importante Normalmente Esos Que están allá Se habla De 3 mil millones De pesos Por senador 900 millones De pesos Por cámaras Eso parece Una cifra Exorbitante Que no puede salir Digamos De una cosa normal Los salarios De los parlamentarios Los cuatro años No llegarían Para pagar eso Entonces se dice Bueno Y entonces ¿De dónde obtienen La plata? O de cosas ilegales O de finanzas legales Que luego retribuyen A través de contratos Y que Es una manera De saquear El Estado ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Yo Por los diálogos Que tuve A lo largo De estos cinco meses Noto lo que dice Alejandra En el sentido De que la financiación Es Incluso para los políticos Ellos notan la inflación Yo quiero plantear Una idea distinta Y es En Colombia Hay hoy un mercado De ediles y concejales De unas 12 mil personas Que entre comillas Tienen un volumen De votos Que los están comerciando Y que los Venden Y eso se está Digamos Inflando los precios Y está generando Eso que tú decías Y yo creo que Hay como una capa De personas Entre el ciudadano Y el parlamentario Ya el parlamentario No es el intermediario Hay unos corredores De votos Yo creo que ese Es un riesgo Muy grande Pero lo segundo Es lo que decía Marta Y es que Finalmente uno siente Que puede haber Un desencanto final Con la estructura Democrática De este país Lo cual es un riesgo Enorme Porque en un vacío De esos Puede surgir Una figura populista De cualquier tipo Que nos lleve A una situación Como la de Venezuela Digamos Recuerden siempre Que el surgimiento Del chavismo Es en el vacío Del colapso De los partidos tradicionales Entonces digamos Que yo creo que hay Como esos dos riesgos Centrales Uno De esa inflación De los costos De las campañas Razón por la cual Yo creo que la unidad nacional Está planteando Son los mismos senadores Los que están diciendo Eliminemos la circunstancia nacional Hagamos una reforma política Para Que ya saben que es imparable Es que es desolvía imparable Y los políticos empiezan a decir Esto ya se volvió impagable Además yo agrego Una interrogante Digamos Si el voto de opinión Se debilita Porque yo siento Que se va a debilitar Que va a haber Un congreso elegido Más por estructuras ¿Qué va a hacer El presidente Santos? Que tiene Tan mala opinión Va a necesitar Esas estructuras O sea Estos tipos Que han pagado No sé cuánto De campañas Que están esperando Una retribución De su inversión Son los que le van a tener Que subir El puntaje Al presidente Para ser elegido Eso es preocupante Porque el presidente No hace que ilusiones Congresista electo Se va a dar vacaciones Y al presidente Le va a tocar Hacer la campaña Entonces que no sean ilusiones Que no queda plata Después de las elecciones Al congreso Los únicos que le van a trabajar Son los quemados Los que se quemen Son los que van a decir A ver si nos nombra Lo que van a tener El electo no va a trabajar Lo que van a tener Es un congreso Ese congreso va a ser Un congreso muy chantajista Porque Necesitan Recuperar la inversión Y para recuperar Tienen que Exigirle al presidente Y para Exigirle al presidente Lo van a exigir Diciéndole En cada proyecto de ley Y en cada reforma Que va a pasar Sí, porque si el presidente Estuviera sobrado En popularidad Pues otro es el escenario Pero un presidente Que está peleando Con el voto en blanco Para ganarle al voto en blanco Es un escenario fatal Sí, sí, sí Ahora Bueno Yo quedé Realmente bastante Decepcionado Porque yo sí pensé Que la parapolítica Iba a ceder Y que Pero no Digamos Digo la parapolítica No Los herederos La gente que hereda Las estructuras Y que Son gente Normalmente Candidatos Que a veces No tienen ningún pasado Ningún problema judicial Sino que heredan La de los que lo tuvieron Problemas judiciales Y los tuvieron De diversa manera No necesariamente Condenados Sino investigados Va a ser eso muy fuerte Yo hice la lista De 131 candidatos A Cámara de Senado De los cuales Muchos Van a salir Realmente elegidos Y es la repetición De un fenómeno Muy triste ¿Cuánto están De esos en la lista Que yo saqué De ese tema Hay que hacer el cruce Hay que hacer el cruce Es que A ver Yo creo ¿Cuánto? Que en buena medida La crisis que tenemos Del sistema político Pues creo que Todo está más Es el tema Es el tema De la financiación ¿Cierto? Porque fueron Unas campañas Que hoy no responden A las realidades Del país Es unas campañas Que suponen Que hay que tocar Otras puertas De alta liquidez Y altas exigencias Para poder Llegar a esas cifras Yo he oído De senaturías De 4 o 5 mil millones De pesos Inclusive más arriba De las que Dice Dice León ¿Sí? Yo creo que Uno tiene Una fórmula mágica La senaturía Nacional Ha sido desastrosa Bogotá No tiene senadores Aquí la gente Viene A ajustar Los votos Que le faltan Y se negocian Y eso Usted lo consigue A 20 o 30 mil Votos Tiene que meter Mínimo 300 millones De pesos Para poder entrar A jugar Se nos ha acabado El tiempo Se nos ha acabado El tiempo Ah ya En segundo lugar Yo creo que Habría que mirar Con calma Hasta donde La reelección Indefinida De los congresistas Juega Porque cuando hay Reelección Empieza el problema Yo donde me levanto La plata Para que me Me reelijan ¿Cierto? Y yo creo que Hay que tomar normas Para ser barata La reelección No podemos De que con el sistema Americano Hasta los mismos gringos Ya esto le está saliendo De la mano Bueno Ya los esperamos Próximo lunes Para analizar Lo que ocurrió Para ver Qué tanto acertamos En estos debates Sobre lo que va a ocurrir El domingo De manera que Muy buenas noches Y los esperamos En otro programa Opinión De Canal Capital Televisión más humana Canal Capital Presentó Especiales Elecciones 2014 Somos la opción Magdalena y Córdoba Donde se encontró Que Bolívar Es el departamento Que agrupa A los 16 políticos Con la mayor cantidad De elegibles Con posibles vínculos Con fuerzas ilegales En segundo y tercer lugar Se ubicaron Magdalena y César Hay tres tipos de riesgo Financiación ilegal De campañas Exceso en los topes De gastos De campañas Y sobre todo El tema de corrupción Electoral En registradurías Participación indebida De funcionarios En política Y obviamente En caso de Valle del Cauca Están obligando A la gente A llevar listas De 50 personas Para decidir Por quién van a votar Y si no son expulsadas De su trabajo Echadas Un riesgo Es no salir a votar Porque no haciendo esto Y no ejerciendo Nuestro deber Como ciudadanos Podemos estar alimentando Una política Que no necesariamente Es transparente La amplia mayoría De la gente Estamos hablando De fácilmente 60% de la gente Tiene mala imagen Del Congreso de la República No sienten Que los representen De ninguna manera El estudio realizado Por Congreso Visible Arroja que el 68,5% De los legisladores Quiere continuar Con sus curules De los 165 representantes A la Cámara 116 aspiran A quedarse Y de los 102 Senadores elegidos Hace cuatro años 67 quieren La reelección Sin embargo Desde los años 90 Hay una constante tendencia A la llegada De nuevos nombres Motivo La reelección Gracias Marta Para que se desahogue Listo Bueno Juanelo Espina Que viene Haciéndole Seguimiento a esto En sus columnas Que estuvo Pues ha sido También protagonista De la política Fue senador Fue director Del INCODER Secretario de Gobierno De la ciudad de Bogotá Y ahora Está como académico Y como analista Y muchas gracias Juan Manuel Por acompañarnos Gracias León Por esta oportunidad Y buenas noches Vamos a hacer Un contexto Sobre Qué es lo que se juega En conjunto De todas estas elecciones Y luego venimos Al debate Hay campañas A Senado Que están por encima De los 3 mil millones De pesos Compra y venta De votos Tienen que ver Con Conflicto Armado En algunas zonas En las cuales Puede haber Ciertas intimidaciones Las principales Motivaciones No es el proceso De la Habana Como uno creería Y como se discutía En los medios Y precisamente Lo que vemos Es un vacío En entender En que nosotros Y las campañas políticas Entiendan cuál es La principal motivación De los ciudadanos Para definirse Por uno O otra opción La importancia Que tienen Las actuales elecciones Al Congreso De la República De Colombia Radican su interés En entender Las transiciones políticas Que vive el país Ya que en la contienda Electoral Se involucra No sólo el tema De la incursión De las FARC A la política Sino que también Incluye La reelección Del presidente Juan Manuel Santos Yo creo que estas elecciones Son básicamente Unas elecciones De las que antes Llamaban de mitaca Porque es de mitad de periodo Hoy en día Con la reelección Los periodos No son de cuatro años Sino de ocho Y esas son las elecciones De mitad de camino Donde hay una evaluación Sobre qué tan bien Va el gobierno O qué tan mal Va para los electores La misión De observación electoral MOE En su mapa De riesgos electorales Alerta de manera temprana El compromiso En el que las autoridades Electorales Deben centrar La observación Y garantizar La responsabilidad En el control De los asuntos políticos Relacionados con la legalidad Los mapas de violencia Y orden público Presentan una reducción Desde el año 2010 Del 7% Frente a 2011 Del 13% La intensidad Del riesgo También sigue disminuyendo En los niveles Medio y extremo Mientras que el riesgo Alto Se incrementa Un 77% Sin embargo El 35% De los municipios Del país Siguen presentando Riesgos Por factores De violencia La fundación Paz y Reconciliación También presentó Su informe Para las elecciones 2014 La investigación Se centró En los departamentos De Arauca Casanare Santander Valle del Cauca Sucre Cesar La Guajira Bolívar Unas personas Que tienen muchas luces Sobre lo que está ocurriendo Uno Quizás El encuestador Más Exitoso O el nuevo Encuestador Del país Que ha sido presentado Ya en muchos De estos programas Y que Tiene un gran Protagonismo Como encuestador Es César Caballero De Cifras y Conceptos Muchas gracias Por acompañarnos León Buenas noches Muchas gracias Por la invitación Tenemos a Alejandra Barrios Que dirige una misión La misión de observación electoral Ya hace varios años Viene haciendo esta Esta Labor tan Necesaria Los riesgos En elecciones Tiene una mirada Ya más De Qué pasa En el conjunto Del mundo electoral Y los temas Que Los riesgos Los problemas Que tienen las elecciones En Colombia Muchas gracias Alejandra Un placer Estar en tu programa Como siempre Marta Ruiz Marta Ruiz Es columnista De Semana Online También de su consejo editorial Y escribió una columna De estos días La última columna Muy dura Bastante crítica Del escenario electoral Por aburrido Por falto de propuestas Pero bueno Dijo De todas maneras Hay que votar Hay que ir Pues la trajimos Para que vea Esa visión Tan pesimista Y dura Sobre la Canal Capital Presenta Especiales Elecciones 2014 Somos la opción Muy buenas noches Bienvenidos a la controversia Transmite Canal Capital Un programa De su franja De opinión Con temas siempre De la coyuntura Con temas nacionales Temas locales De Bogotá Y le hemos dedicado Ya mes y medio Semana tras semana A analizar Las elecciones Lo hicimos Con los protagonistas Las elecciones Con los candidatos A Cámara Por Bogotá Para privilegiar La opinión De estos candidatos Sobre la ciudad Y luego Trajimos a Varios candidatos A Senado Que tenían mucho asiento Con Bogotá Mucho que ver Con Bogotá Pero este último programa Este programa De cara a las elecciones Ya del domingo A solo pocos días De esas elecciones Quisimos traer Analistas Encuestadores O personas Que trabajan En la vigilancia electoral O que escriben Columnas Sobre el tema Electoral Para ver Lo que va a ocurrir Ya desde el lado Del análisis Y no desde el lado De los protagonistas Y hoy tenemos Una mesa Muy especial Y no desde el lado De los protagonistas Y no desde el lado